¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Enrique Flores, soy director de la empresa Arquería Tradicional este es su canal de videos de arquería y el día de hoy vamos a presentarles uno de nuestros diseños más antiguos. El arco que vamos a ver el día de hoy es el arco de supervivencia. Este arco lo diseñamos hace décadas para nuestros cursos de supervivencia que organizamos de vez en cuando y pensando en la comodidad de viajar por la montaña durante mucho tiempo no podíamos llevar arcos grandes y estorbosos así que diseñamos un arco sumamente sencillo que pudieras llevar tanto en la cajuela de tu carro como cargártelo tú y que no pesara nada comodidad absoluta. Un arco muy simple pero que fuera al mismo tiempo muy funcional y efectivo. Este es el arco de supervivencia, lo vamos a ver en este momento este arco nos lo han pedido también, no lo tenemos en catálogo aún lo estamos poniendo ya en catálogo nos lo han pedido también fuerzas especiales de la policía del ejército es un arco sumamente cómodo este es el arco de supervivencia esto es todo lo que están viendo aquí es un arco irrompible y sumamente cómodo como pueden ver aquí se trabaja se arma con dos tornillitos simples lo que hay aquí son dos partes de fibra de vidrio con madera y una de ellas tiene vástagos los vástagos emboran perfectamente de esta forma dándonos la forma recta que después se va a convertir en un arco y los tornillos se colocan a mano no necesitas ninguna llave no necesitas absolutamente nada nada más meter a mano los tornillos así para que nos quede perfectamente asegurado y listo ya está armado nuestro arco de supervivencia aquí tenemos la cuerda esta bolsita es especialmente fabricada para este arco de supervivencia y sirve también como carcaj y sirve para guardar cositas por acá ahora el arco no tiene ni derecho ni revés esto es le puedes poner la cuerda como tú gustes y puedes tirar al derecho o al revés y siempre va a ser funcional lo hicimos precisamente con la idea de que pudieras usarlo de cualquier forma y muy fácilmente como ven aquí este es el arco de supervivencia sumamente simple y tenemos en dos versiones que son 25-30 libras y 30-35 libras es un arco perfecto para llevar a todas partes y te lo llevas a los campamentos a los viajes largos y cuando requieras de un arco como un arma muy efectiva armas tu arquito que es se vende aquí por un precio realmente ridículo y tienes un arco perfecto para cacería para tirar blanco para diversión o lo que quieras dentro de este de esta bolsa carcaj tenemos las flechas y el arco se sugiere que se use con flechas de 10 milímetros y punta field como ven aquí el arco no tiene ventana y se puede tirar en cualquier posición y de cualquier forma puedes tirar así o lo volteamos aquí y puedes tirar de esta forma el arco desarrolla excelente potencia y sirve muy bien para cacería para diversión o para lo que necesites este es un arco perfecto de supervivencia que es tan resistente que lo puedes aventar al agua y dejarlo ahí un mes regresar por él y sigue tirando perfectamente bien si tienen preguntas acerca de este arco o acerca de los cursos de supervivencia con todo gusto estamos para servirles nos vemos la próxima y